En esta barachata se ría, que significa ella concebirá, vemos cómo Donai ordena a los hijos de Israel las leyes de impureza ritual y cómo debe ser tratado por el pueblo y por el sacerdote, la persona, hombre o mujer, que tenga alguna de estas clases de impureza. ¿Has sentido que no eres lo suficientemente limpio como para poder presentarte ante Donai? ¿Por qué debemos ser limpiados y seguir estas reglas para presentarnos ante Donai? Casa Integral, una herramienta que revolucionará tu estudio bíblico para Shad de la semana. Con sólo un clic podemos conectarnos. Contáctanos en nuestras redes sociales. Israel Casa Integral. Acompáñanos en este recorrido de 365 días de enseñanza bíblica. Shalom, somos sus servidores Tomás y Pamela Vega de Easy Chile. Y hoy, al igual que Israel desde tiempos antiguos, les conduciremos con el mismo método de estudio en la enseñanza diaria de la Torah. Nos centraremos en la paracha Tazriah, que encontramos allí en el libro de Levítico o Vayikra, capítulo 12 al 13, verso 59. Una hermosa paracha que nos deja increíbles lecciones para nuestra vida. Y hoy compartiremos el día número 6, con el Pazuk o pasaje bíblico que se encuentra en Levítico, capítulo 13, verso 46, dice Permanecerá inmundo todos los días que tenga la infección. Es inmundo. Vivirá solo. Su morada estará fuera del campamento. Se está refiriendo al leproso. Ahora vamos a orar por la Torah. Barujatá Adonai, Eloheinu Melech Aolam. Asher Bajar Banu, Mikol HaAmin. Benatán Lanu Etorato. Barujatá Adonai, Noten HaTorah. Vechem Yeshúa Hamashiach. Bendito eres tú, Adonai Elohim, nuestro Rey del Universo, que nos has escogido de entre todas las naciones y nos has entregado tu Kadosh Torah. Bendito eres tú, Adonai, dador de la Torah. En el nombre de Yeshúa Hamashiach. Amén. ¿Por qué el afectado tendrá que vivir solo? Las escrituras enseñan que una de las causas más importantes de la plaga de Tzarrat es la crítica, la Lashonara, la mala lengua. Una persona necesita compañía para poder transmitir su crítica. Para evitar que la persona que critica y que ha sido afectada con esta plaga siga haciendo daño con su lengua, no solo tendrá que vivir fuera del campamento, sino que también vivirá solo. La razón es que para que aprenda a no seguir criticando y de esa manera la raíz del problema de su enfermedad será tratada. En este texto hay una esperanza de restauración. Mientras tenga la infección, permanecerá ritualmente impuro y tendrá que vivir solo. Pero cuando la infección desaparezca, podrá ser limpiado y restaurado en la sociedad y tendrá acceso al tabernáculo de nuevo. Las escrituras revelan que muchas enfermedades son causadas por pecado. Esto no significa necesariamente que la persona afectada sea la culpable directa de su enfermedad. Pero puede ser que sí, y entonces necesitará revisar su vida y preguntarse dónde estaré fallando al Eterno para que le haya venido esta enfermedad. Por otro lado, hay consecuencias colectivas sobre grupos de personas que viven en desobediencia a los mandamientos del Eterno. Y eso trae maldición sobre todo el grupo. Entonces la maldición podrá causar enfermedades en uno o en varios miembros del grupo, sin que esos individuos sean más pecadores que los otros. Solo el hecho de pertenecer a ese grupo hace que uno sea más accesible a las enfermedades. Algunos cuerpos son más sensibles que otros y no es necesario que la persona enferma sea la culpable directa de su enfermedad. Tenemos el ejemplo de Acán en Josué capítulo 7, que robó de lo anatema. Por su causa vino la derrota sobre todo el pueblo y muchos hombres murieron por su pecado. Ellos directamente no eran culpables, pero pertenecían a un grupo de personas que había sido alcanzado por la maldición proveniente del pecado de uno de sus miembros. Lo cierto es que el Eterno promete proteger el pueblo de Israel de toda enfermedad cuando guarda los mandamientos. Está descrito allí en Éxodo 15, versos 26 y en Deuteronomio del 7 al 15. Y promete enviar plagas y enfermedades cuando su pueblo quebranta los mandamientos. Lo podemos encontrar allí en Levítico 26 y en Deuteronomio 28. Esto nos enseña por un lado que hay sanidad en el Eterno para todas nuestras enfermedades. Esto nos dice Salmos capítulo 103, versos 3. Y especialmente por medio de la obra redentora de Yeshua HaMashiach. Como nos lo indica Isaías capítulo 53, versos 4 y 5. Por el otro lado nos enseña que hay que buscar las causas de las enfermedades en sí mismo y en el grupo de personas al que uno pertenece para poder ir al Eterno en oración y recibir el perdón y la sanidad. Si tratamos con las raíces, buscamos las causas de las enfermedades. Podremos vivir vidas sanas y así cumplir el propósito de nuestra vida con nuestros cuerpos realmente sanos. Que el Eterno derrame revelación para que podamos ver la raíz de los problemas y nos dé gracia para poder arrepentirnos de nuestros pecados personales, pero también de los pecados colectivos para poder obtener sanidad en el alma y sanidad en el cuerpo. Por los méritos exclusivos de Yeshua HaMashiach. Amén. Amigos, gracias por ver el video de El Día de Hoy. Con tu control remoto puedes seleccionar el botón arriba de suscribirte y también te dejamos dos videos que también sabemos que van a ser de ayuda para tu vida. Gracias por estar con nosotros aquí en Israel Casa Integral. Recuerda, es un gran privilegio servir Adonai.